estamos sudando amigos wow esto que estoy haciendo siempre lo quise hacer tener a mi novia a la par y que ella me acompañe a todos lados verdad uno de los integrantes de la familia pedrosa verdad se comunicó conmigo y me dijo katy aquí envío 724 quetzales estos 724 quetzales yo quiero que tú se los dones no tú se los entregues a la familia de sandra oa sandrita verdad que es la que está aquí en la casita y a jose pero también ella quiere ayudarlos con víveres entonces ella me dijo también me gustaría que ahí hubiese una una canasta de víveres me dijo entonces el día de hoy nos encontramos acá porque nosotros vamos a seguir las instrucciones de nuestra queridísima suscriptora y vamos a comprar víveres para la familia de sandra para que ella le esté haciendo los consumos básicos estábamos hablando con la familia nos dijeron de que disculpe por el abuso verdad nos dijeron porque ya fue entregada el dinero que se le envió el amorcito disculpe el abuso pero queríamos ver si ustedes no podía no podían tomar dinero de aquí y ir a comprar jabón porque nosotros lavamos las chamarras de sandra ya no tenemos y juega verdad entonces queremos ver si ustedes no pueden tomar y irnos a hacer el favor de comprarnos jabón cloro fau para sandrita para sus chamarras y para estar limpiando a ella lo más recomendable aquí que nos dicen es lavar con jabón protex las heridas entonces a ella hay que lavarle su cuerpo y todo cuando se bañan con jabón protex las heridas de acá la herida que tiene acá pues se la está limpiando un médico municipal un médico municipal está llegando es colaborador nada más pero tú encárgate de los víveres 724 envió como se llama la familia pero se tomaron 300 quetzales que ya se le entregó ustedes vieron el vídeo anterior si no lo han visto vayan van a verlo se le entregó 300 quetzales lo que significa que quedaron 424 quetzales de los 424 si verdad 424 serían ella decidió que se tomaron 50 quetzales para la gasolina ajá entonces eso quiere decir de que quedó 374 verdad si 374 quetzales que vas a tomar exactamente para la para 75 vamos a tomar 375 quetzales para los víveres para los víveres y yo de la caja acá agarre 500 quetzales porque tú solo encargarte de víveres los productos de limpieza lo vamos a comprar con los 500 quetzales también voy a llevarle discúlpenme el atrevimiento mucha pero yo lo considero bien necesario vamos a llevarle una muñeca a la niña saben por qué porque obviamente ella no es no tiene juguetes entonces le vamos a llevar una muñeca a la niña bajar con los 500 quetzales vamos a comprar productos de higiene personal y también la muñeca verdad así va a ser y si es menos pues ahí lo vamos a ir descontando entonces tenemos un total de teníamos en caja 5712 menos 500 5212 quedaron en caja muy bien chicos vamos ahorita aquí en el súper queremos llenar todo esto hemos salido del supermercado miren que esto fue todo lo que compramos y enseguida vamos a llevarlo fíjense amigos de que estamos también averiguando buscando médicos para que la joven sea tratada verdad ya dimos un montón de vueltas y acá vamos a entrar a san jose vamos a ver si nos dan una respuesta positiva venimos en busca de un ginecólogo los dos ginecólogo y nutricionista venimos a buscar bueno y continuamos con el vídeo acá con sandra un nuevo vídeo entonces yo y nos fuimos de shopping que el día de hoy nos fuimos de compras contigo esto está tan dulce como mi señorita ya bien dulce la carta ajá entonces vean aquí vienen las cosas pero dividido va si esto es para para la nena no para sandra para sandra y esto es para la familia si se tira algún pedo ok ya me llamo a esa ya esta llamo a mi amor pero esta no pesa ay bueno el nb ah esta va a ser tu no se que no se vea esta es de la familia esta es de la familia yo cierro bueno entonces ¿se va a ir conmigo? ¿se va conmigo? hoy se me llamó hoy se me llamó se llamó ajá ay ay oye buenas permiso tengo al menos el coche que es el que les veo nada más que si y ya venimos pues buenas buenas le colocamos agua aquí mire le trajimos hola nena como estas le trajimos un regalo ¿quieres un regalo? va pues sentate aquí ahí está y es doña Sandra, es doña va si ya es doña va ajá ajá fíjense que le compramos víveres eso lo va a explicar Katy ajá luego trajimos productos del que le trajimos lo que ustedes nos pidieron nos pidieron jabón verdad nos pidieron jabón pero esto que está aquí es exclusivamente para la niña este es tu regalo mira nena esto es tu regalo sacar todo lo que está ahí es tuyo sacalo sacalo ah te gusta sacalo de mazo gracias 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 bueno colócalo aquí verena ponelo ahí ponelo ahí eso también es tuyo sacalo sacalo ajá este es otro juguete ahorita sacamos este es tuyo ve mira como se pone feliz ajá y también esto que viene acá esto que viene acá es de ella ajá ustedes saben de que a los niños pues si les gusta mucho lo que es el cereal entonces acá hay cereales en distintos está el mero complex está el de colores y el de colores ¿verdad? esto es tuyo y también acá hay incaparina para la niña ¿verdad? ajá entonces conforme pase el tiempo depende como estamos el presupuesto así venimos trayendo a la niña vamos a trabajar con Sandra y la niña también ¿verdad? ajá Sandra acá para que sus hermanas laven ¿verdad? ajá ¿quién fue el que pidió jabón? ella ajá ¿por qué pidió jabón? para darle letamada dos o el cocinece y el dulce ajá bueno entonces como ellas no no cuentan con eso acá trajimos esto ah esto es tuyo miren son toallitas húmedas bueno y acá esto también lo pidieron ¿quién lo pidió? también en aleja también ella ¿para qué es? para echarle para los mosquitos aquí para los mosquitos pero no yo ajá venga venita aquí está y esto es para que laven su ropa miren ve uno ah esto sí alejenmelo aquí agarra mal olor ajá sí bueno entonces aquí está esto también ve acá hay jabón y acá acá hay papel higiénico acá ve y acá hay protex todo esto te había tomado una cantidad de 500 quetzales pero solo se gastaron 300 aquí puedes enfocarme amor 332.25 se gastaron 332 entonces el resto se lo voy a dejar a ella verán pues claro sabemos de que pues a algo se le puede antojar a la niña y ella tal vez necesita una emergencia a mí qué más me gustaría dejarle unos mil quetzales pero saben de que no no puedo porque no sabemos en realidad cuánto nos vayan a cobrar los médicos incluso pasamos a San José y dice que no hay nutricionistas y ginecólogos solo sábado sábado son unas 3 horas nada más en la mañana ahorita nos acaban de decir que parece que hay uno bueno pues vamos a ir a ver ahorita aquí está mire el diseño cuánto cuánto dije 332.25 32 digamos 32 33 34 y 35 te cuento acá está 35 35 40 y 50 ahí estamos y 150 acá acaban los 500 verán esto es para que ustedes cuiden ahí a la niña ajá únicamente esto se tomaron de los seis mil y pico que había verdad entonces ahora Katy miren amigos está completamente feliz está feliz nena sí mandarle un beso ahí a la gente dieron un beso para nena está chiveada acá está su juguete ahí está otra vez otra vez así está muy feliz nena sí gracias entonces acá Katy Rose sí entonces yo también compré algunas cosas para él este es de la familia ajá de la familia pedrosa que fue la que envió esto para él más que todo para llevar bastante a la familia entonces yo compré arroz me estaba comentando la tía que es la que le ha de comer creo sí para que le hagan arroz porque le hacen arroz cocido verdad sí entonces aquí compramos arroz ya puede ser que lo hagan en un atol o sí ajá y también el dinero que se le dio usted se puede comprar sus alimentos porque acá también viene para toda su familia no es para usted va porque acá hay productos de que usted no lo puede consumir pero su familia sí aclarando eso si queremos aclarar eso también compramos acá más incaparina incaparina ajá ajá más incaparina dale dale sí también compramos consome que es lo que utilizan las madres acá en casa compramos frijoles que es lo que no puede faltar acá ajá y así mismo compramos azúcares ajá ya me había comentado que le daban sopitas yo creo que son de estas sopas verdad las que le dan a ella entonces compramos tres para ella especialmente para él y acá tenemos mos que había dicho que él consumía mos atolita ajá ajá ahí quiere quiere no este que quiere este agarralo 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 ajá 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 también compramos salsas para que puedan hacer con los tibios que tenemos por acá ves fideos fideos más fideos más fideos más fideos más fideos diferentes tipos las salsitas y el aceite eso eso ajá así quedó mi bolsa de trepan entonces yo quiero hacer una aclaración la alimentación de ella pues creo que es diario lo que se hace porque son verduras frutas entonces es bastante delicado no se puede tener todo entonces yo gasté 203 ahí está vean permíquiden 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 ahí está ahí está 203 y acá está con 25 centavos vean entonces aquí está entonces 204 205 aclaro esto que le voy a dejar a ella es para la alimentación que se vaya a comprar ya que esto que compramos ella casi no lo puede consumir es muy poco lo que ella puede consumir de todo esto ya que por la la dieta que se le está dando entonces para que se puedan comprar lo que son ayotillos los fideitos que le dan y todo lo que le ponen vean verduras que es lo que más le dan a él entonces dejo por acá que es lo que sobró de los 375 ¿cuánto? sobraron ¿qué? vamos a ver 65 65 65 67 67 67 67 66 166 ajá 66 50 166 50 sí 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 acá se lo dejamos pues para que pueda consumir y comprar las cosas que es del diario ah sí bueno entonces gracias ahí por el apoyo algo ajá por lo que están haciendo sus amigos no sé verdad como ustedes están trabajando así es como le da de alimentar a Josécito verdad miren así es como se alimenta Josécito y pues gracias gracias ahí a todos por el apoyo a Sandra algo que tenga que decir usted se le agradece mucho a todo lo que me ha comprado y a mi familia ajá como le ha dicho no tengo palabras verdad porque realmente no me lo esperaba de tanta gente que que nunca esperé que me haya me haya me haya ayudado bastante como mi familia como a mí ajá vamos a ir a buscar a los médicos verdad ajá entonces no le podemos dejar mucho dinero por lo mismo porque no sabemos cuánto nos vayan a cobrar verdad adiós 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 nena adiós aquí le dices un abrazo